La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y luego se va a decir que toda la compañía seguro tiene un partido que está pegando de Asetvej, pero no tiene razón necesariamente. Y la toma nueve años más. Finalmente, en diciembre de 2000, la ley para implementación completa de Asetvej ha pasado unánimamente en el Parlamento y en januario de 2001 ha entrado en vigor para todos los ciudadanos viviendo legalmente de Arruba. Con la implementación de Asetvej en el 2001, Arruba viene el primer país del Caribe y del Reino, pues promete acumular un mes para introducir un seguro médico general, cual hoy en día es comunidad de Arruba por así uso de jefe. Aik, me estaba en un día. Desde su introducción, Hopi ajuste en la toma lugar con la ampliación de, entre otros, más personal, especialismo y tratamiento en el médico. Nos vamos a olvidar que Asetvej está un seguro que aprueba su mes, porque es más de 20 años. Naturalmente, hay sus desafíos, pero no podemos pensar que hay una pandemia, por ejemplo. Pero también, por otra banda, una compañía de seguro privada no puede esperar que, por ejemplo, un Asetvej está haciendo. Una compañía de seguro privada prefere que sea saludable, pagable o prima, pero no puede esperar que sea saludable. La compañía de seguro privada prefere que sea saludable es algo muy bueno para nosotros. Sin política, está neutral, es un órgano independiente. Pero no puede esperar que sea saludable. Así que, por ejemplo, en el futuro, el mundo también tiene Asetvej. La compañía de seguro privada prefere que sea saludable no puede esperar que sea saludable. Pero la Microsoft tiene 100 millones de pesos para asegurarse. La Amazon tiene 100 millones de pesos para asegurarse. Esto es un médico, un sistema que no paga. Esto es universal para ahora. Y mirar atrás, está en un pensamiento. Asetvej su derecho de existencia. Una sensación de alivio que aún no hay, contrario a la Arruba, que otros países no pueden conseguir. A la Store. Y elnas. A la Store. También está oprimico. y la Cheryl en el Dogma. El AzteMiCA. Laள掛eda.